¡Uh, uh, uh! Hola, señoritas. Todas se ven muy bien esta noche. ¡Lechucitas! ¡Uh, uh! ¡Cocobarritas! ¡Ja, ja! ¡Mis favoritas! ¿Miel? Esto está mejor. Te toca a ti, amigo. Y no te preocupes, nadie va a conducir. Oye, conejo. No, no te irás hasta que comas esa cocobarrita. Es el mejor viaje de amigos de todos. Pachoncito y yo estamos de acuerdo al 100%. El conejo ama a Pachoncito. Pachoncito ama al conejo. ¿Qué, Pachoncito? ¿Que no puedes ir al viaje porque estás casado? A ver, ¿quién quiere guerra de conejos? ¿Podemos esperar a que vuelva el tío Bug? Él debe estar en casa anoche. Sí, ¿crees que siga enojado contigo por dejarlo plantado? Ay, por mí puede quedarse en su viaje para siempre. ¿Qué es lo que cree? ¿Que yo puedo, no sé, dejar a mis hijos solos mientras Giselle visita a la suegra del infierno? Los niños necesitan atención constante. Los ignoras por un momentito y... ¡Pachoncito! Ven aquí, pequeñín. No te separes, chiquito. Papá, ya vamos a jugar, ¿sí? Buena idea. No necesitamos al tío Bug. Además, las peleas de conejos son más divertidas sin él. Estás fuera. Teddy. Estás fuera. Ah, ¿juego nuevo? Bueno, ya fue suficiente para un día. Esperamos a que vuelva el tío Bug. Bug, Buggy Booster. No mencionaremos un nombre desde ahora. Ok. Entonces, ¿a qué jugamos ahora? Bueno, ¿qué tal si jugamos a... Arbusto, salto, clavado. En donde saltaremos sobre un arbusto y... Ven, Elvis, te voy a enseñar. ¡Eso es piedra venenosa! Es parte del juego, Elvis. Y el que se rasque primero, pierde. ¡Gané! Eso debe doler. Bien jugado, chiquitín. Ok, ¿quién ya tiene hambre? ¿Papá? Necesitamos al tío... Es decir, a alguien más alto que alcance esa rama. No lo creo. ¿Quién sabe más que un ciervo sobre conseguir miel, ah? Ven aquí, chiquitín. Mi espalda es muy frágil. ¡A ver, chiquitín! ¿Papá? Chile, chiquitín, chiquitín, cualquier ruido puede despertar a las abejas. ¡A ver, chiquitín! ¡Ah! ¡Ah! ¿Al menos los piquetes harán que olvide la comezón? Sí. Este es para mi novia, que está en la pampa. Estoy... solo aquí. Mi alma... se ha vuelto nada. Estoy aquí solo. ¡Una cuerda de guitarra! ¡Vos no podrás! ¡No lo aguantarás! Se requiere de dos para mover el carro. Si haces eso, saldrás lastimado. ¿Qué estás mirando? ¡Ah! Ahí viene el circo. ¿Cómo puede venir un circo? ¡Un circo es una tienda con postes enterrados en el suelo! ¡Esto es una tienda con postes enterrados en el suelo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡No fue fácil! Esto no parece un circo. La carpa. Artículos para fiestas. ¡Fuera circo! ¡No! 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 ¡Las necesito! ¡Las necesito! ¡Esperen! Ya estás, bonita. Estás como nueva. Gran reapertura. Hola, ¿cómo estás, Stu? Hasta ahora, bien. Te traje tus globos. ¿Cómo pudiste equivocarte tanto? No lo sé. Tal vez una alergia. ¡Esperen! ¡Vean la ventana! El cartel del circo nos dirá dónde está Bug. ¡Rápido! ¡Antes de que nos vean! Aquí tienes. Espera que veas el súper arreglo de globos que hice para ti. ¿Pero no crees que estarían mejor inflados? ¡Rápido! ¡Yo debería estar arriba! ¡Yo debería estar arriba! ¡No se muevan! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Botanas de carne! ¡Miren! ¡Y de colores! ¡El reemplazo perfecto! ¡Las necesito! ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¡Ay! ¡Nos han descubierto! ¡No hagas eso! ¡Sal de aquí! ¡Ey! ¡No! ¡Voy a atraparte! ¡Ey! ¡Vengan acá! ¡Te tengo! ¡Botanas! ¡Botanas! ¡Voy a atraparte! ¡Voy a atraparte! ¡Ah! ¡Ah! ¡AThank you! ¡Ah! ¡Aight! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dogily, que no se te pase ese punto justo bajo mi tercera! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Ay! Lo siento, Bug. Me dio un calambre en el cuello. ¿En serio? ¡Portachón, haz mejor tu trabajo! ¿Crees que podría tomarme un descanso? ¿Descanso? ¡Ya tuviste un descanso hace como seis horas! ¿Qué sucede aquí? ¡Ginzel! ¡Qué bueno que volviste! Te toca abanicarlo. ¡Excelente! Traigan refuerzos. Ustedes traiganme más fresas. Y tú, empieza a masajearme mis garritas. Con tanto aplauso me están doliendo. ¡Ahora! ¿Quién eres tú? ¿De qué estás hablando? Bug jamás gritaría así. Y menos a las niñas. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Quién soy? Si no lo has notado, soy... ¡Bug! ¡Lamento haberte plantado! ¿Podrías perdonarme? ¿Eso contesta tu pregunta? ¿Mm? ¡Ginzel! ¡Ay, qué bueno que regresaste! ¿Ves? Hasta el loco cuerno roto sabe que yo soy Bug. ¿Y tú te sabes un nombre? ¡Claro que lo sé! Es, ah... ¡Principio con E! Eh... Emily... ¡Edward! ¿Se lleva dos L's? ¿Eleonor? ¡Ah, como sea! No importa su nombre. Lo único que importa es que yo soy el grizzly. Y soy el rey de la selva. Primero, estás en el bosque. ¡Se lo dije! Y segundo, ¿qué le hiciste a Bug? ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué diferencia hay! ¡Todos harán lo que yo diga! ¡Yo soy su Bug ahora! ¿Bug? Ahora que somos mejores amigos otra vez, ¿qué tal si hacemos un viaje de amigos, solo tú y yo? ¡Él no es Bug! ¡Esperad! ¡Oops! ¡Tú! ¿Tú no eres Bug? ¿Él no es Bug? ¡Qué bien creí que estabas enojado conmigo! ¡Pero ahora que sé que no eres así, porque tú no eres tú! ¡Qué alivio! ¿Eliok? ¡Sí, corazón! ¡Eliok! ¡Sí! ¿Qué hiciste con Bug? Está encerrado en un lugar donde no lo hallarán. Y menos después de hoy, cuando se lo lleven a Rusia. ¿Rusia? ¿Quién es Rusia? No es quién, es dónde. Y créanme, podrían caminar el resto de su vida y nunca llegar allá. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ve los necios! ¿No? ¿Y quién va a detenerme? ¡Uh! ¿Qué es esto? Es un pequeño detalle que preparamos para ti. ¡Ah! ¡Qué ternura! Gracias por hacerme sentir bienvenida. ¡Muy bien, señoras! ¿Qué dicen? ¿Fan y lloró? ¡Oiga, oficial! ¡Quiero una multa! ¡Quiero una multa! ¡Es tan guapo! ¡Uf! ¡Arrésteme, oficial! Moviendo la colita ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias!